Bueno, nos estamos aproximando al hermoso pueblo de Quebradilla, Puerto Rico. Y aquí vamos a observar el mar o el océano. Como ustedes pueden ver, al fondo se ve el mar, el océano Atlántico. Pero un océano y un mar, la diferencia que hay es que el océano es más grande que el mar. Allá al fondo ustedes pueden ver el pueblo de Aguadilla. Y vamos a parar un momentito por aquí para mostrar el mar. Bueno, aquí llegamos al pueblo de Quebradilla y específicamente en Guajataca, Puerto Rico. Ahí ustedes pueden ver los barrios de Ranova, Pueblo, San José, Cacao, Cocos, San Antonio, Charcas y Guajataca. Pueblo de Quebradilla, Puerto Rico. Bienvenidos, Parque Recreativo, Dr. Pedro Alvisus Campo. Berendero de Guajataca. Quebradilla, honorable, Heriberto Vélez Vélez. Bueno, llegamos aquí al océano Atlántico. En el área de Quebradilla, Puerto Rico, en la sección de Guajataca. ¿Sabe algo? Que el mar es una sección pequeña del océano. En otras palabras, que el océano es más grande que el mar. Y es que ustedes pueden contemplar parte de Guajataca, Puerto Rico. Miren qué vista. Miren qué vista tan espectacular la que tienen ustedes delante de ustedes. Dejen a ver si puedo traer la cámara. Más para acá. Más para acá. Bello. Sumamente hermoso. Claro, el mar es un cuerpo de agua salada. Está haciendo un poquito de viento. Si el audio no se oye muy bien, es por esa causa. Que, por cierto, el mar modera el clima del planeta Tierra. Sí, usted oye bien. El mar modera el clima del planeta Tierra. Miren ustedes qué belleza. A ver si les puedo traer la imagen para que la vean de más cerca. Miren qué impresionante. Este es el océano Atlántico visto desde acá. Desde el pueblo de Quebradilla en Guajataca, Puerto Rico. Otro de los datos importantes es que hay personas que se dedican a estudiar el mar. O sea, el estudio científico del mar se le llama oceanografía. Hay personas que se dedican a estudiar el mar y son oceanógrafos. Hay muchos mares en diferentes partes del mundo. Por supuesto, por supuesto, los vientos que soplan encima del mar producen las olas que ustedes pueden ver. Esos son los vientos, ¿verdad? Que soplan por encima del mar producen esas impresionantes olas. que ustedes pueden ver al fondo y que les voy a mostrar más cerca por acá. Miren, para que tengan una idea. Eso es lo que causa el viento. O sea, esas olas grandes, bellas. Estamos aquí en el pueblo de Quebradillas. Al fondo, a la distancia, se ve el túnel de Guajataca. Túnel de Guajataca. Un dato interesante que todos debemos saber, si es que ustedes me pueden escuchar por causa del viento, es que el mar, el océano, cubre el 70% de la superficie de la Tierra. El 70%. Eso es algo impresionante. Algo que se me olvidó mencionar es, es que los vientos también en el mar producen corrientes. Lo que le llaman corrientes marinas. Estamos aquí en Quebradillas. Hay muchas cosas interesantes cerca del mar. Como por ejemplo, los vientos que soplan encima del mar producen olas. No solamente producen olas, sino que también producen corrientes. Lo que le llaman las corrientes marinas. Por eso es peligroso. Ustedes pueden ver en el fondo, también se pueden ver las mareas. Porque hay mareas altas y mareas bajas. Dos veces al día. Que por cierto, leí en algún lugar, que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Qué hermoso es Puerto Rico y qué hermoso es el océano Atlántico. Usted ve, por cierto, hay terremotos submarinos. Movimientos de las placas que provocan tsunamis. Y en diferentes áreas de la costa de aquí de Puerto Rico, usted va a encontrar que dicen eso. Que tenga uno cuidado por causa de los tsunamis. También hay organismos como las bacterias, las algas, las plantas, hongos, animales. Viven en el mar, aunque usted no lo crea. Viven en el mar. El mar nos da alimentos y muchos peces. Uf, qué buenos son los mariscos. ¿A quién no le gustan los mariscos? Mamíferos, algas. Hay mucho comercio acerca de esto. En diferentes partes. Por supuesto, allá al fondo, los viajeros utilizan el mar para ir de un lugar a otro. Y por cierto, encuentran minerales. Impresionante, las olas del mar. Como le dije, en los mares hay tsunamis. Hay corrientes. Hay mareas altas y bajas. El nivel del mar sube. Hay vida en el mar. Hay muchas vidas en el mar. Algas, plantas, navegación, exploración, tantas cosas que hay en el hermoso mar. Océano Alcártir. Unas dos cuando puedas. Si es una de pacha y otra de tamarindo. Mira, vamos a poner la cuandita aquí. Tengo de Puerto Rico. Esa es de... A una de parcha. Con sabor a parcha. Usted tiene una variedad grande, ¿verdad? De sabores. Sí. Tiene de coco también, ¿verdad? Sí. Esa es de parcha. Y la otra, me la da de tamarindo, por favor. ¿Cuál es la más que se vende? De mantecao, de mantecao, de mantecao. De mantecao, de mantecao. Oh, sí, de frango. Oh, sí, de frango. ¿Y ese de eso de hielo le dura todo el día o se le frita rápido? No, 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 se le frita rápidito. Un par de horitas. ¿Esta de qué? Tamarindo. ¿Cuánto le voy a deber? Cuatro, pues. Cuatro dólares. Tan barata. Porque yo compré en el viejo San Juan a cinco dólares o seis. Y allá donde yo vengo en las montañas, valen a peso. Pero nadie va para allá. ¿Cuánto le voy a deber? ¿Cuánto le voy a deber? ¿Cuánto le voy a deber? Gracias.